En esta oportunidad le presentamos a Jorge Roberto Méndez. El organismo realmente me brindó una gran cantidad de conocimientos y de experiencias y quiero de alguna forma retribuirle al Estado y en particular al organismo esa experiencia. He estado como director de seguridad del Banco Nacional durante 20 años administrando presupuestos en el orden de los 4 millones de dólares. ¿Qué lo hace diferente de los demás candidatos? Tal vez una de mis fortalezas está en ver el organismo, o sea, con el conocimiento que tengo de la estructura, verlo desde afuera, haber estado afuera, el tiempo es suficiente para apreciarlo de una forma distinta. Y además el principio de identidad que yo siento en una institución, ese cariño que yo sé que muchos postulantes lo pueden tener. Pero el organismo necesita un enfoque gerencial, no solo de policía, no solo del enfoque de policía y de abogado, necesita un enfoque gerencial para poder administrar todos los recursos que tiene y para poder reorientar toda esa fuerza laboral que tiene, que repito, es muy buena, y los recursos presupuestarios que tiene, reorientarlos. ¿Una opinión sobre la relación con la prensa? Yo pienso que el organismo debe de fortalecer esa relación porque los medios, en mi criterio, son socios estratégicos de la lucha contra el crimen organizado. Vamos a ver, el director del organismo tal vez no necesariamente tenga que estar presente dando todas las informaciones que tiene que dar el organismo, que se detuvo algo, que se decomisó algo, o sea, no necesariamente en todas, porque el nivel de dirección permite que él se salga en atención de los medios de comunicación en aquellos casos complejos, mayores, de gran impacto para la vida social de este país. Para usted, ¿cuál es el perfil de un director? El director del organismo es de perfil alto, tiene mucha vida pública, incluso en su vida familiar, también puede ser que tenga que cuidarse muchísimo, puede ser no, debe cuidarse muchísimo en lo que hace, lo que dice, y yo siento que el perfil es alto. ¿Qué opina del exdirector Francisco Segura? Una de las fortalezas de Francisco fue conocer la institución. Francisco se mantuvo durante todo este tiempo dentro del organismo de investigación judicial desde que empezó allá, hace bastantes años, ¿verdad?, en diferentes puestos. Él se capacitó y creo que trató de hacer una buena gestión. Internamente, tal vez, lo que se le podría decir a don Francisco de su gestión fue que al final, ¿verdad?, las circunstancias lo llevaron en alguna medida a manejar ese tipo de confrontación de una forma que en alguna medida me pareció un poquito, ¿verdad?, este, rígida. Jorge Roberto Méndez, candidato a director del OIJ. Tomás Seguida Besotas Jorge Roberto Fußball Más F schaffen Sosuntas 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 D Summit